¿Qué han averiguado? Víctor Ross es un chico de unos 20 y pico, 30 años. Su origen es humilde. Con 14 años era el cabecilla de una banda de chilleros. ¿Tú, usted? Es muy de barrio. Yo estoy aquí para resolver crímenes, no para hacer política. Señor, este hombre es el culpable. Él es muy inteligente. Asombros. Sabe leer, sabe idiomas, cree en una España moderna, defiende los métodos nuevos que llegan. En Argentina han atrapado a un asesino por la huella de su dedo. Casi es un don perfecto, qué rabia, ¿no? El mejor policía que conozco. Creo que voy a necesitar su ayuda. Víctor Ross. Sin coste adicional. En exclusiva en Movistar Televisión.